Fíjense que yo en República Dominicana me acuerdo que me fui a un casino con los muchachos Y un muchacho era el que tenía las montañas de fechitas Pero al cambio al dólar era muchísimo dinero allá Pero al cambio al dólar era como unos 100 dólares o 50 dólares Yo creo que eran 50 Y estábamos con muchachos ahí, estábamos como ya bien borrachos Con el crew también del equipo del show Vamos toma y toma Y me acuerdo que ya era el único que me quedé con fichas Y todos ya se querían ir Y me decían ya, ya, dale, dale Todo, todo, todo el rojo Yo me acuerdo haber apostado la mitad ¡Vamos! Ganamos papá Me acuerdo haber apostado la mitad al rojo Y la otra mitad se lo regalé a la chica que nos está ayudando ahí toda la noche Y perdí Perdí lo rojo pero ya le di como 20 dólares o 25 dólares Que para el cambio de ella era muchísimo Entonces se pasó súper chévere ¡Gracias! 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 Gracias.